El procurador Fernando Carrillo le pidió hoy al SENA que suspenda la licitación para la renovación de su plataforma digital. Este proceso representa la contratación más grande de Latinoamérica en tecnología. El contrato por cerca de 725 mil millones de pesos estaría destinado para la compra de infraestructura tecnológica y de comunicaciones del SENA. El procurador Fernando Carrillo pidió que se le ponga un alto al proceso hasta que se solucionen las presuntas inconsistencias en la licitación. Y si hay que suspender el proceso, que lo suspenda. Tenemos necesariamente que respetar los recursos de los colombianos. De inmediato la entidad acogió la recomendación e informó mediante este comunicado. Los equipos técnicos, jurídicos y financieros del SENA y la Universidad Nacional como estructurador del proceso están a la espera de reunirse con los funcionarios de la Procuraduría. Con el fin de precisar las explicaciones dadas a la fecha y dar respuesta a cada una de las observaciones recibidas por parte del Ministerio Público al proceso en mención. El procurador insistió en que el proceso de contratación para la adquisición de tecnología para el Estado es uno de los asuntos más delicados que deben manejar los administradores públicos. Aquí hay más de 720 mil millones de pesos de los colombianos involucrados en esa contratación. Hace apenas una semana se conoció que el millonario proceso de licitación del SENA contaba con al menos 10 observaciones planteadas por la Procuraduría General de la Nación.